Quédate allí Si el principio es igual Y si varias razones te amparan Quédate sin vida Quédate sin techo Quédate sin nada Pero no te quedes Sin el alma En un camino Se rompen las soledades Hay una luz No queda una sola duda Sin respuesta, sin ayuda Siempre habrá esa luz La que te lleva en el cielo con ella La luz también La luz del alma Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Tu mar en calma, tu sentinela Un amigo que siempre te lleva Un amigo que siempre te lleva Llévame allí Donde las olas dormidas Me cuentan tu hazaña Donde lo fácil se vuelve un martirio Y la sola lo aclara Déjame sin lágrimas Sin una brisa Y llévate la calma Pero no me escondas Tus palabras En un amigo Hay una luz Que se bota en las alas del tiempo Es una luz agrada Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Te da infinito placer Una luz que no se apaga Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Y llena los días sin soles Para las tardes fallantes Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Son lugares que no dejas ir Son momentos que no olvidarán Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Ay, porque en un amigo Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Ay, siempre habrá una luz Siempre Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Ay, luz de mañanita Luz de nochecita Luz de madrugada Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Ay, nunca, nunca lo olvides Un amigo Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Mírame a los ojos No se apagadó Siempre habrá esa misma luz En tu corazón Sí, tú eres mi amigo